La presión del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana ha alcanzado un nivel preocupante con la reciente amenaza dirigida a una empresa promotora que organizó el evento Palomaso Norteño. A pesar de las advertencias previas del Cártel Jalisco Nueva Generación para que se cancelara el espectáculo musical, el evento se llevó a cabo, lo que desencadenó la colocación de un narcomensaje en las inmediaciones del Palenque de Tijuana, firmado por el Cártel Infame. El mensaje, descubierto dentro de una camioneta verde, estaba claramente dirigido a los organizadores del evento y a la empresa promotora Cerca Music, quienes habían sido previamente advertidos por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se reporta de manera extraoficial que, además del narcomensaje, se encontró una cabeza de origen animal, aunque las autoridades locales aún no han confirmado esta información. La presencia del cártel en Tijuana y su capacidad para influir en eventos públicos con amenazas abiertas como esta subrayan la gravedad de la situación de seguridad en la región. La falta de una respuesta oficial por parte de las autoridades de Tijuana y de Baja California genera inquietudes sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la protección de la ciudadanía frente a la amenaza del crimen organizado. Este incidente sirve como un recordatorio escalofriante de la penetración del poder del cártel en distintas esferas de la vida pública y privada en México, y resalta la necesidad urgente de una acción coordinada y decidida por parte de las autoridades para hacer frente a esta amenaza y proteger a la población civil. El ambiente tenso en Tijuana se intensificó con la amenaza directa del cártel Jalisco Nueva Generación de incendiar el Palenque, donde se llevaría a cabo el evento Palomazo Norteño. La advertencia del cártel, lanzada un día antes del concierto programado para el sábado 4 de mayo, generó preocupación y cautela entre los organizadores y la comunidad. La presencia de una manta colgada sobre el puente de la Avenida Internacional, firmada con las siglas C.J.N.G, y acompañada de un mapa de Baja California, dejaba claro el mensaje del cártel. Cancelar el evento o enfrentar las consecuencias. A pesar de la intimidación cerca Music, la empresa promotora del concierto emitió un comunicado asegurando que el espectáculo se llevaría a cabo como estaba planeado, con medidas de seguridad reforzadas para garantizar la seguridad de los asistentes. La decisión de continuar con el evento a pesar de las amenazas, refleja una determinación por parte de los organizadores de no ceder ante la presión del cártel Jalisco Nueva Generación y de mantener la normalidad en la ciudad. La presencia de elementos de seguridad, tanto públicos como privados, fue anunciada para asegurar un ambiente seguro durante el concierto. Aunque se temía por posibles disturbios o incidentes violentos, el palomazo norteño transcurrió sin contratiempos mayores. La ausencia de disturbios o balaceras durante el evento pudo haber sido un alivio para la comunidad, pero también subraya la persistente influencia y capacidad de intimidación del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Queremos aclarar que el señor Alfredo Rivera Cabrales, antiguo operador local del evento, dejó de colaborar con nosotros hace aproximadamente un mes. Desde entonces, Cerca Music ha asumido la responsabilidad total del evento. Nos enorgullece recordar que, desde 1964, nuestra empresa ha sido sinónimo de espectáculos de alta calidad en el norte del país, compromiso que mantenemos firme para el palomazo norteño. Finalmente, se asegura que el evento continuará conforme estaba previsto. Cerca Music comunica a los medios y al público en general que el evento palomazo norteño, programado para llevarse a cabo el día de mañana, sábado 4 de mayo, en el Palenque de Tijuana, se realizará, se realizará conforme a lo previsto. El cártel Jalisco Nueva Generación podría estar motivado por varias razones para lanzar amenazas relacionadas con el evento El Palomazo en Tijuana. En primer lugar, la protección de su territorio y actividades ilícitas es una preocupación primordial. El evento podría atraer a una gran cantidad de personas, lo que representa un riesgo para las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación al aumentar la presencia policial y la vigilancia en la zona. Además, la presencia de grupos rivales o un aumento de la actividad policial podría interferir con sus actividades ilegales, lo que el cártel Jalisco Nueva Generación busca evitar a toda costa. La extorsión y el cobro de derecho de piso también pueden ser motivaciones detrás de las amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Es común que los grupos criminales en México busquen obtener ganancias ilícitas mediante la extorsión de empresarios y organizadores de eventos públicos. La amenaza de violencia podría ser una táctica para presionar a los organizadores para que accedan a sus demandas y paguen una cuota para evitar problemas durante el evento. Además, la rivalidad con otros grupos criminales puede motivar las amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Si el evento El Palomazo está asociado con grupos rivales del cártel de Jalisco Nueva Generación, las amenazas pueden ser una forma de demostrar poder e intimidar a la competencia. Este tipo de disputas territoriales son comunes en México y pueden escalar a la violencia si no se manejan adecuadamente. Finalmente, las amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación pueden tener como objetivo generar miedo y control social en la población local. Al sembrar la incertidumbre y el temor, el cártel de Jalisco Nueva Generación busca mantener su dominio sobre la zona y evitar que otros desafíen su autoridad. Este tipo de acciones son características de las estrategias de los grupos criminales para mantener su control territorial y social en áreas donde operan. De manera extraoficial, se ha reportado que junto a la narcomanda se encontró una cabeza de presunta procedencia animal. Sin embargo, las autoridades de Tijuana y Baja California no han confirmado este dato. Cabe recordar que previo al concierto, el cártel de Jalisco Nueva Generación ya había amenazado con incendiar el palenque de Tijuana si no se cancelaba el evento. La amenaza se dio a conocer a través de una narcomanda colocada en un puente de la ciudad el pasado viernes 3 de mayo. A pesar de las amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación, el concierto Palomaso Norteño se llevó a cabo sin incidentes. Las autoridades locales implementaron un operativo de seguridad para resguardar el evento. El despliegue de un operativo de seguridad para un evento masivo como el Palomaso implica una considerable asignación de recursos por parte de las autoridades. Sin embargo, es difícil determinar con exactitud en qué medida esto pudo haber afectado la atención del cártel Jalisco Nueva Generación y su capacidad para realizar otras actividades delictivas. Existen diversos factores que podrían influir en la dinámica criminal de un grupo como el cártel de Jalisco Nueva Generación. Por un lado, los grupos criminales suelen tener la capacidad de adaptarse a las acciones de las fuerzas del orden y modificar sus estrategias para continuar con sus actividades ilícitas. Además, es posible que el cártel de Jalisco Nueva Generación cuente con recursos y personal suficientes para llevar a cabo sus operaciones en diferentes frentes simultáneamente, sin que un operativo específico afecte significativamente su capacidad general. Además, los grupos criminales que operan en una zona específica suelen tener un profundo conocimiento del terreno y de las dinámicas locales, lo que les permite evadir la atención de las autoridades y aprovechar oportunidades cuando éstas se presentan. Sin embargo, sin información precisa sobre las operaciones y estrategias específicas del cártel de Jalisco Nueva Generación. En este caso, es imposible determinar con certeza si el operativo de seguridad en Tijuana les brindó una oportunidad para cometer otros delitos. Y con eso llegamos al final de este video. La situación en Tijuana es preocupante, con la presión del cártel de Jalisco Nueva Generación sobre eventos públicos como Palomazo Norteño. A pesar de las amenazas, el espectáculo continuó, destacando la determinación de la comunidad de no ceder ante la intimidación. Gracias por ver este video y mantenerse informado sobre esta importante situación. No olvides suscribirte para más actualizaciones y comparte este video para crear conciencia sobre la situación en Tijuana. Nos vemos en el próximo video.